Amor, si se vende ahora que no te has sentido Me ha dicho que se ha estado encantando ver ¿Por qué de pronto tienes tanto en mi hijo? ¿Por qué tengo que atar? Disculpa don Che Si ellos están vendiendo por favor defiéndete Yo sé que no la harán, es la verdad Es una pena siempre seguirá comiéndome Y compámetro que no puedo sentar Mientenme como siempre Por favor mientenme Necesito crejente Convéncerme Mienten con un beso Que parezca el amor Necesito crejente Comprámonos Se terminó Como esto Como la cosa que tú Me haces Una semana que Vivemos Cada cual es un lado Me siento solo Odio porque Tú me quieres dejar así Sin motivo Sin razón Dime por qué Si yo Quiero darme a ti Por favor Dímelo Así no puedo vivir Pero recuerdo Cuando me despertaba Saltando Te humildo Te humildo Te humildo Te humildo Por favor Dime por qué Dime por qué Si no me muero No me deje ir Solo Solo No me deje ir Solo No me deje ir Solo No me deje ir No me deje ir No me deje ir Solo 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 No me deje ir